El lapso con que se hacen los depósitos de 250 quechales por medio de la tarjeta de débito para el canje de alimentos, en apoyo a las familias de escasos recursos, serán optimizadas para el 2017, alcanzando las 10 entregas y cubriendo un total de 14 mil beneficiados. Dicha meta fue expuesta durante el Gabinete Específico de Desarrollo Social que coordinó el vicepresidente Jafet Cabrera, en donde también destacó que se espera que en el presente ciclo, superar los 6 depósitos cubriendo hasta diciembre. En San Raimundo, Ochoarrancho y San Juan, Zacatepeque, día a día está cambiando, está incrementándose porque tenemos brigadas de trabajadores del ministerio en estos municipios. La meta, como mencioné, es terminar con 14 mil beneficiarios este año, pero con una gran diferencia, que lo queremos dar 10 veces por lo menos el año entrante. Esto es para que sea medible y para que vayamos viendo cómo vamos sacando de esa pobreza y pobreza extrema a estas personas. Bueno, empezamos en junio con Ochoarrancho, con 524 beneficiarios. Esta próxima semana se les estará haciendo ya la tercera entrega. Eso ningún gobierno anterior lo había hecho entregar periódicamente. Esperamos llegar en el 2017 a todos los municipios del departamento de Guatemala con entregas de enero a octubre. Para ello, se tiene estipulado una inversión de 90 millones de quetzales, fondos que esperamos que sean otorgados por el Congreso de la República para el presupuesto del año siguiente. Destacó José Guillermo Moreno, titular del Ministerio de Desarrollo Social.